El Instituto de Ingeniería, en su compromiso por acercar el arte y la ciencia a las nuevas generaciones, albergó el 84 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. La inauguración del evento se realizó en la Torre de Ingeniería, en donde se contó con la presencia de Ángel Mayren Rodríguez, coordinador del evento, Óscar Edel Contreras, director del Centro de Nanociencias y del director del Instituto de Ingeniería, el doctor Adalberto Noyola. Ellos dieron la bienvenida a los asistentes, dando así inicio a las actividades. La Torre de Ingeniería albergó tres exposiciones, Transmutaciones del Taller de Talla en Madera 120, de lo Industrial a lo Mecánico del doctor Pablo Kubli y la exposición Entre Aguas Turbulentas por el maestro Santiago Ortega. Estas obras de gran significado se conjugaron con la arquitectura de la Torre de Ingeniería. En el edificio Bernardo Quintana se llevó a cabo la exposición fotográfica 45 años del Taller Coreográfico de la UNAM, además de contar con la exposición de pintura Sombras Latentes del maestro César Sandoval. El doctor Adalberto Noyola dio un especial reconocimiento a todos los participantes de estas exposiciones por su excelente trabajo en sus creaciones. Para finalizar las actividades del primer día, el auditorio Emilio Rosenblut fue la sede para la charla de divulgación La Música y las Matemáticas, impartida por el reconocido compositor mexicano Enrique Barrios, quien nos explicó la relación que existe entre la música y las matemáticas en el momento de su creación. En este acto se contó con la presencia del maestro Santiago Ortega, secretario general de la Facultad de Artes y Diseño, la doctora Rosa María Ramírez, secretaria académica del Instituto de Ingeniería, el maestro Ángel Mayren Rodríguez, coordinador de los encuentros Ciencias, Artes y Humanidades, y del doctor Óscar Edel Contreras, director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de Ensenada. El Cuarteto Humboldt fue el encargado de concluir las actividades del primer día con un brillante recital de música de cámara que cautivó la atención de los asistentes. El segundo día fue encabezado por el Conversatorio, la movilidad y su futuro en la Ciudad de México, a cargo de la doctora Angélica Lozano del Instituto de Ingeniería, del arquitecto Eduardo Terrazas de la Facultad de Arquitectura, y la doctora Margarita Camarena, del Instituto de Investigaciones Sociales, los cuales plantearon los problemas de la movilidad en la Ciudad de México que afectan la vida diaria de la población y concluyeron que el desarrollo sustentable es la mejor opción para el transporte en las metrópolis. Una vez finalizado el conversatorio, el grupo de Teatro Improtop hizo pasar un momento agradable a los asistentes con su puesta en escena Historias Transportadas, a cargo del actor Fabián Garza, que motivó al público a introducirse al mundo de la improvisación. Para finalizar las actividades, se organizaron talleres infantiles como el Rompecabezas Gigante de Mosaico de Penrose, provisto por el Instituto de Matemáticas, el Instituto de Geología trajo el taller de Trilovites, Amonites y Volcanes, y el Museo Universum, un taller demostrativo participativo para los niños sobre el universo. La compañía de teatro, Frederick, cautivó la atención de los presentes con actos circenses, deleitando al público presente con acrobacias y mímica. Todo esto se desarrolló en la explanada trasera de la Torre de Ingeniería. Posteriormente, el doctor Adalberto Noyola y el maestro Ángel Mayren Rodríguez dieron por clausurado de manera exitosa el 84 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. Para dar cierre a este encuentro, el doctor Raúl Paredes Guerrero nos presentó la charla ¿Existen bases biológicas para la orientación sexual? Y el trío Chicontepec puso a bailar a todos con sus sones huastecos. Este encuentro demuestra que las ciencias, artes y humanidades no están peleadas con la ingeniería y todo forma parte de un conocimiento integral para la formación de estudiantes, académicos e investigadores. ¡Suscríbete al canal!